Valeria, el día de hoy sigues en competencia. Eres una de nuestras cuatro finalistas. Este segundo reto te ha ayudado un montón. Tres o tercera finalista. Carly, hemos decidido que el día de hoy tú sigas en competencia. Felicitaciones, Sofía. Felicitaciones. Llegas a la gran final. Gracias a cada una de ustedes por venir el día de hoy. Para nosotros, para la familia de Model of the Year es una noche muy especial. Estas chicas que se van a presentar el día de hoy son chicas que realmente tienen todo el potencial para brillar. Así sea en la pasarela o en la pasarela de la vida real o en cualquier meta que tengan, yo creo que ellas realmente pueden triunfar. El premio de la ganadora llega gracias a Diners. La ganadora de este concurso va a poder irse a París en búsqueda de una agencia internacional. Quiero agradecer a Pantene también, que es nuestro auspiciador oficial. Quiero agradecer a París que ellos hayan apostado por esto, para mí significa el mundo. Quiero agradecer también a Cicatipur que ha estado con nosotros. También a Matt por poner bellísimas a nuestras chicas. A Vision Center, a Love también. Quiero agradecer a Sky porque las chicas que son de otras ciudades han podido venir a cada reto. ¿Se imaginan lo que es eso? Así que muchísimas gracias a Sky. Ahora, ¿quiénes son las personas que van a calificar a nuestras modelos, a nuestras finalistas? ¡Suscríbete a Kishikur, fuerte las palmas para ella! Reconocido modelo de nuestro país. Quiero presentar también a Gilko Sivirich, fuerte las palmas para él, por favor. Conocido diseñador de nuestro país. Quiero presentar también a alguien que he admirado por muchísimo tiempo, Sitka Sims. Por favor, fuerte las palmas para ella. También quiero presentar a una gran amiga mía, Janet Leida. Fuerte las palmas para ella, por favor. Gracias para él. Por favor, fuerte las palmas y que se escuche hasta mi casa. Ahora, sin más preámbulos, quiero presentarles con todo el orgullo del mundo y con todo el honor a mis 12 finalistas de Model of the Year 2019. Gracias. ¡Suscríbete a Kishikur, fuerte las palmas para ella! ¡Suscríbete a Kishikur! 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 ¡Gracias! 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 Gracias a cada una de ustedes por acompañarme. Ha sido maravilloso. Felicitaciones a las cuatro que llegaron. Han demostrado todo el profesionalismo que tienen, todo el talento y todo el potencial que tienen para crecer en el mundo del modelaje, que es un mundo bastante competitivo, y es un mundo donde si no estás ahead of your game y si no estás arriba donde tienes que estar, no lo vas a lograr. Así que gracias, chicas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muy bien. Y ahora llegó el momento final. Y nuestra ganadora de Model of the Year 2019 es es Lorraine, fuerte la palma para ella, por favor. Lorraine es nuestra model of the Year of the Year 2019. ¡Suscríbete al canal! No hay palabras para explicarlo, sinceramente. Pero después empezamos a decir que había favoritismos y todo eso. Gracias a, creo que gracias a esos comentarios fue que gané. Uno se va llenando, llenando, llenando de malos comentarios y simplemente pasas a la pasarela y lo sueltas todo y te relajas y das lo mejor de ti, ¿no? Siempre hay malos comentarios, pero uno debe aprender a decir es gente que no me conoce, no sabe cómo soy y a todas las que me hicieron malos comentarios, gracias porque ahora me voy a París. ¡Suscríbete al canal! 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 La experiencia para mí ha sido muy enriquecedora. Me lo estaba entregando todo porque sentí que era la oportunidad de mi vida para lograr un sueño que yo tenía desde que era pequeña y un sueño de más que he visto truncado tantas veces por el hecho de ser una mujer transgénero. La verdad, mi experiencia personal ha sido totalmente fabulosa. Creo que ha sido mi pasarela favorita, tengo que decirlo. El montón de personas escribiéndome, yo me sentía súper especial. Me sentí súper segura en la pasarela, no sé, me sentía súper divertida. Creo que lo que no me sentí durante toda la competencia lo sentí ahí. Fue una experiencia increíble que nunca voy a olvidar. Quiero practicar más, quiero inscribirme aquí en la escuela, tal vez postulara otra vez al casting y ya, que no me eliminen a la primera. Quiero la paz mundial. Pues yo sí soy Miss, yo soy Miss. Lo que pasa es que he estado en varios concursos, pues se me hace difícil. Siento que quería ir lo mejor de mí. Gracias. Este concurso me pareció bravazo. Conocí a un montón de gente, a las chicas me parecieron todas, cada una súper linda. Sabía que iba a salir en la final, o sea, salir el día de la noche final. Entonces dije, bueno, a esforzarme para demostrar que yo sí puedo.